Heyy, que pa que pa Heyy, que pa que pa que pasa Si nos estamos en un nuevo video de hoy Hoy Osea en uno de No se de un video Os enseñe como Como Por ejemplo cuando estoy De instalarte Minecraft Pero cuando te instalas Minecraft Te pide una licencia de Minecraft Primero Voy a usar Voy a apretar Aptoide A apps A instalar Y esto es Minecraft Voy a instalarme Minecraft Antes de hacer este video Porque si no, no los puedo mostrar Vale, ya esta instalada Listo Listo Y ahora pues Por ejemplo Si voy A Minecraft Y pues vais a abrir Esto es un giro Y esto Y esto no lo adaptas Esperamos Esperamos Para quitar eso Donde no vamos a usar Lucky Patches otra vez Este Primero vamos a Herramientas Donde pone herramientas Y apretamos a Eliminar todas Todas las Y ya tenemos que adaptar Después vamos a Interruptores En interruptores Vamos a tener La segunda Activada Pues vamos a activar La primera Y la última Y la última La penúltima No la Vamos a activar Y apretamos A restablecer Después vamos a Minecraft Vamos a menú de parches Creamos archivo Vamos a Mitificación de licencia Y tendremos Y tendremos Vamos a tener Solo El modo Automático Pues puesto Si tenemos Otro puesto Lo vamos a quitar Apretamos A recompilar Aplicación Y pues Esto Tarda un huevo Osea que Tarda mucho Tarda un chingo Entonces Cuando se Mientras Voy a contaros Un chiste Le dice Le dice Eh Un hijo A su madre Mamá Mamá ¿Cuál es El animal Más viejo? El pingüino ¿Por qué? Porque es tan blanco Y negro Tiene ni puta gracia ¿Verdad? No tiene gracia Mi vida no tiene gracia Voy a hacer Un corte Porque esto Tarda mucho A ver No corta Quiero cortar Que eso no sabore Vale Después de Cuatro mil horas Si os pone Eh Parchado del patrón Número uno Número dos Número dos Y número tres ¿Correcto? No Espera Esto está mal ¿Cómo que? Número uno Número dos Número dos Uno, dos, dos ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Si tenéis El número uno El número dos El número dos otra vez Y el número tres ¿Correcto? Si os pone eso Esto está bien Ahora Tendremos que ir al archivo Y apretaremos a Desinstalar e Instalar Aceptar Entonces Quiero desinstalar Aceptar Ahora se instala Y después ¿Qué insiste a esta aplicación? Apretamos A instalar Y pues Va a tardar otro chingo Entonces Voy a hacer otro corte Vale Una vez que teníamos La aplicación instalada Apretamos esto Y ya podemos disfrutar de Minecraft Para demostraros Ahora estamos en Minecraft Está aquí Minecraft Os advierto Ocupo mucho Yo solo Digo eso Soy hueco Ahora vamos a Aquí Minecraft Minecraft Esperamos 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 Y pues Ya estará listo Aquí pone beta Aquí Aquí Con Steve Con la skin de Steve Con el wifi que no me va Voy a ver a jugar Servidores 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 Yo ya sé Glovilife Este servidor Este servidor Este servidor El mundo Obviamente Lo voy a llamar B To 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 por estar en creativos. Difícil. Lo difícil, joder. Multijugador. Multijugador. Crash. Las gallinas ponen huevos cada 5 a 10 minutos. Interesante saberlo. Espera, que hago jugando a Minecraft, tío. ¿Qué hago? ¿Qué cojones hago jugando a Minecraft? Bueno, pues aparte de enseñarles cómo quitar la descripción, pues hago una review, ¿por qué no? A ver, llevamos unos 7 minutos. Pues podemos llegar hasta los 10 minutos, ¿sabes? Hasta los 10 minutos sería mejor. Aunque sé que la gente no se va a ver el vídeo entero, solo va a abrir el vídeo para saber cómo se quita la licencia. No, no, no. No, no, no. A ver, a ver. Por dios, esto es Minecraft 100% real. Venga, voy a hacerme un gameplay. Esto es un tutorial que hacer cuando empiezas en Minecraft. Lo primero que tienes que hacer es Talar un árbol Ah, mierda, que estoy en creativos y gilipollas ¿Puedo hacer algo? Comando, comando Esto no Eh, transportarse ¿Quién? Steve ¿Dónde? Steve Te transportaste hacia Steve Bueno, lo primero que deberíamos hacer es talar un árbol Puedo poner en survival Ajustes Aquí, aquí Super bien Así mejor Eh, para el que no sepa Los controles de la vida estaría Vale, primero lo que vamos a hacer es estar Madera Perfecto, que bonito Ahora vamos al inventario Pues Aquí me da Aquí, aquí Maldita que situación de mierda Bueno, ya hemos llegado a los Una mesa Y palos Y palos Palitruques Más palitruques Perfecto, ya hemos llegado a los diez minutos Que nos va a seguir el tutorial Con Steve Talamos Otro árbol Y pues talamos 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 Alimentario Otra vez es Y pues La mesa del arte Vamos a poner aquí Por ejemplo Quitamos Y nos hacemos, por ejemplo Espadas Una espada Y un pico Y una hacha Si podéis Bueno, yo puedo Y bueno Esto es un nuevo Másico De Minecraft Porque es Google Minecraft Gratis Y bueno Yo no necesito Google Minecraft Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Suscríbete ¡Gracias!